A partir de ahora estamos grabando, comparto las slides. Bien, lo que vamos a ver hoy va a ser estructuras en C++, ¿ya? Recuerden que hasta ahora hemos visto, en cuanto a estructura de datos, arreglos, arreglos estáticos particularmente, y también vectores, ya que son unos contenedores que están en la STL, ¿bien? Y hemos trabajado siempre con tipos de datos básicos. La idea de las estructuras, principalmente, es para, es como dice su nombre, es estructura, pero obviamente de datos, ya, por tanto, usted le va a dar una estructura, le va a dar una forma a los datos que usted quiere. Porque, si yo quiero un arreglo de que mis celdas tengan ciertas estructuras, que contengan ciertos tipos de datos, tal vez no me sirve solamente un entero, o un real, o un carácter, me sirve una combinación de ellos, me sirve más campos, entonces esa es la idea de las estructuras, ¿ya? Bien, por tanto, hay una forma de definir las estructuras, la que vamos a aprender acá, ¿ya? Una estructura, o un registro, se define de esta forma. Está el ID de la estructura, que es opcional, y yo sugiero que siempre lo pongamos. Luego van los tipos de datos. Recuerde que se va más equipado fuerte, por lo tanto, tiene que ir el tipo de datos y el dato. Así, una lista con tipos de datos que ya existen. Estos pueden ser tipos de datos básicos del sistema, o pueden ser otras estructuras que usted ya creó previamente, ¿ya? Y aquí van objetos o variables que son de este tipo de estructura. Este también es opcional. Y yo sugiero que este no lo pongan, que pongan mejor el ID, porque, note que este es opcional, y este es opcional, ambos son opcionales, pero no pueden faltar ambos, tiene que haber uno de los dos al menos, ya, si no, no se puede identificar. Por tanto, lo que vamos a hacer nosotros es ponerle un identificador acá, un nombre, es como un nombre del tipo de datos, y esto de acá no lo vamos a poner, a menos que ocupemos una sola estructura en el código y sea constante. Porque ahí voy a decir que ya solamente este objeto va a ser de este tipo de estructura y ningún otro más, ¿ya? Pero no lo vamos a hacer así. Vamos a hacerlo siempre como un nuevo tipo de datos, y después más abajo vamos a ir creando tipos de datos del que acabamos de definir. ¿Ya? Aquí dice, el ID de estructura es el nombre o identificador de la estructura, ¿cierto? Es lo que decía yo, así que lo vamos a poner siempre nosotros, ¿ya? Miren, aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, un ejemplo clásico es la persona, ¿cierto? Una persona tiene muchos caracteres, perdón, muchos campos, muchas identificaciones. El nombre, la edad, sueldo en un trabajo puede tener infinidad. En una empresa cuando ustedes trabajen van a encontrar muchos campos en la base de datos para una persona, ¿ya? Entonces define el tipo de dato persona, ¿ya? Noten que en este momento no se ha creado ninguna persona. No existe en la RAM ningún espacio físico para una persona. Lo que existe ahora es un nuevo tipo de datos. Y después usted tendrá que crear variables o arreglos de ese tipo de datos. Y ahí recién se va a pedir memoria de la RAM para eso, ¿ya? Bien. Acá lo importante es que también termina siempre con punto y coma, ¿ya? Ok, miren. Acá hay una otra forma que es cuando P es de tipo persona, ¿ya? Pero nosotros vamos a tratar de evitar de esta forma. Vamos a hacerlo generalmente de esta forma, ¿ya? Y después más abajo en el código vamos a declarar las variables de tipo persona, ¿ya? Ok. Bien, variables de estructuras. Dice, como le decía yo, lo más ordenado es definir la estructura, por ejemplo, persona, antes de declarar las variables de ese tipo de datos. Porque este ejemplo está definiendo persona, y además está definiendo la variable P, que es de tipo persona. Ya es como una variable global. Y las variables globales no son lo más óptimo en un código. Porque siempre se producen problemas con las variables globales si es que yo tengo otra variable del mismo nombre. Entonces se tratan de evitar las variables globales. Bueno, eso lo saben ustedes en el programa siempre. Ok. Entonces lo más ordenado va a ser definir el tipo de dato persona, y después si yo quiero una variable X que sea de tipo persona, lo tengo que declarar así. Persona X. Aquí se crea una dirección de memoria. Se asigna un espacio de memoria a la variable X. Aquí es. Así no bloquea memoria, pero en la persona. Recuerden que persona tiene un char, un int y un float. Aquí está. Un arreglo de char, un int y un float. ¿Ya? Entonces quiero hacer una pregunta a ustedes. De esto que está acá. Supongan, bueno, y es así. Los tipos de datos int y float requieren cuatro bytes cada uno. ¿Ya? Y un char requiere un byte. ¿Ya? Por tanto, ¿cuántos bytes fue asignado a X? Si yo hago esto. Esta es la persona. Este es el tipo de dato persona. ¿Ya? ¿Cuántos bytes fueron reservados para X en la RAM al hacer esto? Pregunta para usted. Señora Ampuero. ¿Cuántos bytes requiere X aquí? ¿Cuántos bytes se reservaron para X al hacer esto de acá? ¿Nueve? ¿Nueve? ¿Por qué? Porque como requiere de un int y un float y cada uno tiene cuatro bytes. Ya son ocho. ¿Más el char que sería uno? Ya. Estos dos son ocho. ¿Y este de acá cuánto? ¿Uno? Porque uno es de largo de cincuenta. Ah, de largo de cincuenta. Claro, ¿eh? Eso. Ah, no. Sí. Ya. Es un arreglo de cincuenta. Por lo tanto, son cincuenta bytes más. Entonces serían cincuenta y ocho. ¿Ya? Entonces, una persona, cuando ustedes hacen esto, el sistema le asigna un segmento de memoria contigo de cincuenta y ocho bytes. ¿Ya? Para que vayan viendo cómo trabaja la estructura de datos. Ok. Veamos el siguiente ejemplo. Dice, acá está la cabecera, ¿cierto? El nombre espacio y aquí está el tipo de datos personal. O sea, la estructura de personas. ¿Ya? En el main, yo pongo persona P1. Y voy a ir ingresando los datos. Voy a pedir que ingrese el nombre completo. Y lo voy a leer en P1 nombre. ¿Ya? De esta forma. ¿Ok? P1.nombre accede al campo nombre que está en P1. Como P1 de tipo persona, va a ir a este campo nombre que está acá. ¿Ya? Ingresa la edad y lo guardo en P1.edad y al sueldo en P1.sueldo. ¿Ya? Luego voy a imprimir la información de la persona P1. De nuestro P1. Acá está. P1.nombre. Y aquí lo imprimo. P1.nombre. P1.edad y P1.sueldo. ¿Ya? Eso es para que sepan que con el punto, si es una variable estática, se accede como punto a los campos. Ahora, si P1 es un puntero, los puntos tienen que ser reemplazados por flechas. Lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Bien. Dice, estructuras anidadas e inicialización. Dice, es bastante común y útil definir estructuras cuyos miembros también sean estructuras. ¿Ya? O inicializar una variable estructura al momento de crearla. Por ejemplo, tengo la estructura A que tiene tres enteros. I, J, T y K. Ahora yo voy a crear la estructura B. C, que va a tener un entero X, va a tener otra estructura C, que la estoy creando aquí mismo. ¿Ya? Esta estructura C no puede ser accedida a ningún otro lugar. Solamente aquí. Aquí está el contexto. Ahí está el paréntesis D. Se abre y se cierra. ¿Ya? Yo no puedo usar C afuera. Yo lo único que puedo usar afuera es la variable I, que está dentro de la estructura B. ¿Ya? Ok. Entonces, teclaro una estructura C aquí y digo que I va a ser de tipo estructura C. Luego tengo otro entero Z y tengo una variable W que es de tipo A. Que es la estructura A. ¿Ya? O sea, este tiene tres enteros más. ¿Ya? Por tanto, yo puedo hacer lo siguiente. Puedo hacer A que es de tipo A, es igual a 10, 20 y 30. Por tanto, 10, 20 y 30 van que ando en I, J y K. ¿Ya? Es como un arreglo. ¿Ya? En realidad esto no está bien escrito. No es un arreglo de largote. Es una estructura, simplemente. ¿Ya? Ahí me equivoqué. Acá no es un arreglo. ¿Ya? Es una estructura. Ahora, B de minúscula de tipo B mayúscula. Y la voy a inicializar poniendo los corchetes, ¿cierto? Corchete, abro corchete y cierro corchete con punto y coma, igual que acá. Y todos los tipos de datos. ¿Ve cuántos datos tiene? Uno, dos, X, Y, Z y W. Tiene cuatro datos. ¿Ya? Por tanto, tienen que ir separados por coma. Acá tiene que ir el primero. Que corresponde con su tipo de dato que es entero. Va a tener 99. Acá está el segundo. Como es una estructura, entonces tengo que darle los dos valores, para C y para D. De la misma forma. ¿Ya? Se abre llave y se cierra llave. Y obviamente el tipo de datos, como son caracteres, van entre comillas simples. Esos son los valores para C y para D. El tercero, que es un entero. Aquí está. Y el cuarto, que es de tipo A. Nuevamente, A tiene tres campos. Es compuesto, ¿cierto? Entonces le doy, abro llave y se cierra llave y le doy los tres valores enteros. ¿Ya? Entonces yo lo puedo visualizar así. Puedo visualizar el tipo de datos A. A, que es, voy a visualizar aquí un 10, ¿cierto? Con A.I. Y es el primero. Después A.J y A.K. Entonces aquí voy a mostrar 10, 20 y 30. En esta línea. 10, 20 y 30. A va a ser 10, 20 y 30. ¿Ok? B lo visualizo también de la misma forma. Accedo primero a X, punto X, ¿cierto? Luego voy a acceder a punto Y, B punto Y, y dentro de Y tengo C y tengo D. ¿Ya? Entonces así lo voy mostrando. Aquí estoy diciendo, B vaya al campo Y, y en el campo Y vaya al campo C. ¿Ya? Aquí estoy en B, vaya al campo Y, y en el campo Y vaya al campo C. ¿Ya? Porque es una estructura. Eso. Así que con puntos se acceden y esta es la forma de inicializar datos en una variable estructura. ¿Ya? Se abre llave y se cierra llave. ¿Ya? Para cada estructura. Y termina obviamente con un punto y coma a la línea. ¿Bien? Ok. Y por supuesto acá está lo que imprime. 10, 20 y 30, ¿cierto? 99FG77123. 99FG77123. ¿Ya? Esto ustedes lo copian y lo pegan en un código y lo ejecutan. Tiene que aparecer esto. ¿Bien? ¿Bien? Vamos a ver un código que se llama alumno.cpp. Y yo siempre lo uso para ejemplificar cómo trabaja la estructura de datos. ¿Ya? Por tanto, abran en códigos, ¿cierto? alumnos.cpp. alumnos.cpp. Compilen, por favor, y ejecuten. Y vean que está todo bien. ¿Ya? Compilen y ejecuten. Vean que está todo bien. Les doy un minuto para el que no ha descargado este código que lo haga ahora por... ¡Gracias! ¡Gracias! Bien. Veamos el código. ¿Ok? Lo vamos a estudiar para entender cómo funciona la estructura. Tenemos que la cabecera, vamos, tenemos los archivos de cabecera típicos. Vamos a ocupar la string. Porque vamos a ocupar algunas funciones de acá. Y tenemos declaradas algunas expresiones. Ncar, que simboliza el número de carreras. Van a ser 3. Nnom, la cantidad de nombres, que van a ser 5. Nappel, la cantidad de apellidos, que van a ser 10. Minedad, que es la edad mínima. Y la edad máxima, entre 17 y 49. Así que... Tenemos ahora 3 arreglos acá. 3 arreglos aquí. Tenemos ellos, ellas y apell. Estos son arreglos constantes. Estos arreglos no van a cambiar. Por eso tienen acá la palabra reservada const. ¿Ya? Es para tener más orden. Aunque yo los pudiese cambiar en el código quizá. Pero yo le estoy poniendo acá const. Para que el programador sepa que estos arreglos no los tiene que editar. Están inicializados. Y este va a ser el... Siempre van a tener estos valores. Note que es de largo. Más información. ¡Gracias!